Hola a todos chavales, soy el avioncio y estoy aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un unboxing que hacía muchísimo que no traíamos uno Y es que atención que tengo aquí la caja Tenemos aquí la meca caja que es nada más y nada menos que la edición coleccionista del Jedi Fallen Order Para que no lo sepa mucha gente en los comentarios me dijo sube este juego Y bueno la verdad es que no lo he subido a Youtube porque me lo he pasado entero en Twitch Me lo he pasado entero en Twitch, lo hemos pasado muy bien Pero bueno vamos a hacer el unboxing que por cierto aparte del unboxing os tengo una sorpresita Supongo que lo habréis visto en el título pero hay un sorteo de una Xbox que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y para ello simplemente tenéis que seguir a Electronic Arts España y a Xbox España en Twitter Y en el hashtag que estáis viendo aquí, es un poquito largo como veis pero bueno el caso es que ahí comentéis lo que queráis Para intentar convencer de que os den la Xbox Tenéis hasta el viernes 29 a las 12 de la noche que ahí será cuando se anuncien los ganadores Así que nada, suerte Ahora continuamos con el mega unboxing Ahí estamos, tenemos aquí el cuchillo como veis que no he hecho ni presentación Que mal educado soy, perdóname de verdad, perdóname por favor Me perdona, me perdona, pues claro que me perdona Si son años ya de relación Vale Por aquí tenemos el mega cajote Ahí está Mega cajote Mega ca... Mega cajote Hola que guapo que dices Ala, 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 pero esto que es, escúchame esto Escúchame esto, esto no lo he esperado ¿Qué hago yo con esto? Es de madera Un unboxing Vale, esta caja va a tomar por saco Ahí está Y bajamos la caja de madera Esto es preciosa, eh Mirad la caja No me esperaba esto Creía que era como la típica de cartón Pero viene aquí Y viene con una tapadera muy bonita Esta me la voy a quedar Vale Vamos a abrirla Que guapo esto Esto es una tontería Pero esto es metacrilato Por cierto, comentar que Mientras hago el unboxing Voy a comentar un poquillo sobre el juego Aún así veréis cachitos del directo de Twitch Pero en fin, comentar un poquillo Que es lo que me ha parecido La verdad es que ha sido una grata sorpresa O sea, sabía que me iba a gustar Porque llevaba años esperando un juego así De Star Wars Es decir, de un jugador Que fueras con el sable laser Y que fuera un jugador Y ahí, déjate de tonterías Vamos a comenzar con la preparación física Primero, tenemos órdenes Raka está segura Vamos a ir de Maiguito brevemente Sí Dejamos Master, ¿estás bien? No, no ¿Qué está pasando? ¿Por qué el comandante just... No, no, no La mochiga De Pulse on the move We're gonna need backup We have eyes on the Jedi No sign of the little one Search everywhere You can't have gone far Airs off again Wait, what's that noise Hold this room I'll search the area La música, tío Me pone triste siempre Pero me ha gustado, me ha gustado Sobre todo por que la historia Me ha gustado más de lo que pensaba Y el combate Aunque sea ese estilo de combate Con el que yo no me... No me suelo sentir cómodo Pero al final sí que me ha gustado De hecho, consejillo que os doy Hay cuatro dificultades Yo me la puse en la segunda más difícil Vale, o sea, la tercera Si empezamos desde más fácil No os lo recomiendo Yo os recomiendo jugar La segunda dificultad ¿Por qué? Porque creo que a un juego de Star Wars Le pega más a esta dificultad Esto es un consejillo que te doy yo Ya ves, sí que peta este Uh, sí que peta Sí que peta el no... Mirad, cosas que no habéis visto vosotros ¿Vale? Esto, por ejemplo Puedo lanzar la espada Y hacía el tiempo de hecho que no ¡Bum! Ahora puedo lanzar los dos Y puedo hacer así Bueno, no porque no tengo esto Vale, ven Oye, me bajé la dificultad Pero no sé Creo que me la bajé Y no la volví a subir Yo te voy a intentar una cosa ¡Oh, sí, señor! ¡Bua! Maldísimo crack, eh Vale, seguimos con el unboxing Perdón Tenemos por aquí Unas cuantas ¡Hala, hala! Pero si esto es un mazo de codiguillos ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, nos dan por aquí Un codiguillo De la edición deluxe Un codiguillo De lo que espero sea el juego Un codiguillo de El Game Pass de Xbox Que también hay codiguillo Bueno, bueno Pero ¿Cuántos códigos? Escuchadme Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Estos códigos que estáis viendo Que son de un mes De Xbox Live ¿Vale? Los tendréis en la descripción Y estos de aquí Los voy a dar ahora mismo Porque es el juego Para Xbox Así que lo voy a dar tal cual El juego creo que es este Así que voy a decir el código, eh Todo en mayúsculas, eh Dictado P D 3 Miraos, loco me ha escrito ¿Disfrutad? Vale, esto es lo primero que teníamos Aquí, mazo de códigos Y todo esto que habéis visto Que es para vosotros Luego por aquí tenemos Un disco nuevo de dos ceras Nada más y nada menos Eh... Decorado de... 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 Del juego O sea Que guapo Tenemos aquí El purge El... 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 Soldado de la purga Como veis Que es uno de los enemigos Por cierto Más tocanarices del juego De los que más te cuesta matar Por aquí detrás Podéis ver ahí Los sinos del imperio Y tal Está muy chulo Un disco duro De nada más y nada menos Que dos ceras Pues oye Pues no me viene mal Almacenamientos Da igual Da igual la época El año en el que estés viendo esto Almacenamiento Siempre bien Espérate Porque esto parece Lo importante Pero... No Quedan cosas más Watch Vale Quitamos aquí El plástico protector Y yo creo que aquí viene El plato fuerte No sé realmente Me... Leí por ahí Pero no quise enterarme Demasiado de lo que venía Para que se fuera más sorpresa En el unboxing Y no tuviera que... Que falsear las reacciones ¿Sabes? Vale Dentro de la caja Atención Porque hay otra caja Uy vale Quitamos la de madera Con cuidado Vale Aquí tenemos la siguiente caja Que aquí es donde viene El plato fuerte Como veis El signo de la orden Llega ahí Muy presente en el juego Obviamente La historia como digo Me ha gustado bastante El tema de que fue Que me lo preguntó Mucha gente en directo El juego para quien no lo sepa Empieza 5 años después De la purga ¿Qué es la purga? Para quien no haya visto Star Wars Que también me preguntó Gente Pues la purga es básicamente Cuando los soldados De la república Que luchaban con los jedis ¿Vale? Pues los traicionan Y matan a todos los jedis Eso es la purga Sobreviven muy pocos Y en fin La orden jedi se va al galete Y 5 años después Pues tenemos allá Nuestro protagonista Que está haciendo unas cuantas cosas Y no te cuento más Pues para no spoilearte Vale Aquí tenemos la caja Último paso Atención Vamos a abrirla Para este lado Oh my god O sea que si que era Oh dios No me lo Oh que guapo Tío Vale vale Tenemos por aquí Atención Tenemos Una plataforma ¿No? Una plataforma Aquí para que sea Esta plataforma Para que la necesitamos Vamos a poner aquí Esta plataforma Tenemos por aquí Dos cacharritos Dos cacharritos Como para sujetar Algo cilíndrico La verdad Algo cilíndrico Ponemos los cacharritos Aquí también No sé si se estará viendo exactamente Si no ahora os lo enseñaré Tranquilos Aquí tenéis Que guapo Es totalmente de metal O sea pesa un montón Y tiene todos los detalles Exactamente como en el juego Aunque bueno Una de las cosas guay del juego Es que se puede personalizar El sable como tal Así que lo puedes hacer Como tú quieras Aquí es donde vienen siempre Los jedis A hacerse los sables Ya ¿Por qué me gustará Tenerse? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Se puede! ¡Uh! ¡Qué guapo de moradita! Vamos a personalizarla Voy a cambiar el material Porque este me parece horroroso ¡Ah! La tengo del mismo color Pero este sería el principal Con el que empiezas al principio Que bueno Ya sabrás de donde viene este sable Y en fin Es la leche tío Flipas eh Pues nada Con este pedazo de mango Voy a terminar Me siento como un autentico de llena Y ojalá si hiciera así Y se encendiera Pero bueno Esto ha sido el unboxing Muchas gracias Electronic Arts Por cederme esto La verdad que no lo esperaba En absoluto que fuera esto Y nada Para el resto pues Recomiendo el juego La verdad sinceramente Yo creo que os va a gustar Sobre todo si sois fan Si sois fan de Star Wars Os va a gustar seguro Y si no sois fan de Star Wars Pues yo creo que aún así Es disfrutable Me ha parecido que tiene cosas muy guays Hay otras cosas obviamente Que no son geniales Como en todos los juegos Pero en general Pues he pasado una bonita experiencia Y se me ha hecho corto Se me ha hecho corto Y me gustaría pasármelo otra vez Lo mismo me lo paso otra vez en directo Estoy muy loco Y nada pues con esto vamos a terminar Espero que os ha gustado Darle un buen like Si echáis de menos los unboxing Y si echáis de menos Pues verme más la cara Más a menudo Que últimamente con Karmaland Es que no bebéis el jepeto Así que nada Siempre dadle un buen like Ahí para apoyar el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y chao